¡Hola fans de BokuBang! El día de hoy tenemos otro unboxing, esta vez se trata de el Impalaton, el vehículo de asalto móvil, como ven es Darkus, en la imagen aparece Crackix, es una caja brillosa también como el del unboxing anterior, en la parte de atrás tenemos una presentación diferente, ya que esta es una versión norteamericana, como ven en el juego BokuBang Dimensions, y sale el Lumino Dragonoid, y ya, eso sería todo, vamos al cúter, y a abrir con cuidado. Retirarlo, Ya, aquí te lo tenemos. Ok, bastante bien hechacito. Ok, está muy complicado buscar. Ok, aquí está, acá están las cartas. Ok, tenemos las reglas de juego. Esta cosa para BokuBang Dimensions, que lamentablemente ya no existe. Noviembre 12 de 2010. Noviembre 12 de 2010. Exacto. Eh, la carta, que dice Masian de Poder G en una, eh, carta portal de oro. Eh, y esta cosa que... Ah, es lo mismo pero en portugués. A ver. A ver. La carta portal. Este es... Este... BokuBang parece, no sé, parece un gorem translúcido. Corríganme si me equivoco, estoy... Bueno, yo veo ahí claramente un gorem. Y aquí está. Impalaton. Podemos ver ahí los detalles. Colores, eh, amarillo. Perdón, este es verde y este es amarillo. Eh, luego Darkus. Bastante bien hechecito. Es como una especie de escorpión creo. Por lo visto falta cerrar. Ya está cerrado. Detalles plateados. El código. Hecho en China. Y un puntito blanco. Ok, para probarlo, evidentemente necesitamos un Bakugan. Así que vayamos a buscarlo. Y ya estamos aquí. Vamos a buscar a un Bakugan de la tercera temporada con su respectivo armamento. Vamos a... Vamos a... Line Health. Dark Core. Este... Lúmino. Darat. Y... Vamos a buscar un argumento más. Solamente uno. Aquí está. Ya. Ya lo tenemos todo bien. Ok, ya estamos de vuelta con... Los Bakugans. Los Bakugans que trajimos de Latino Bakugan. El primero que utilizaremos para... Vamos a utilizar varios para ver qué tal quedan. El primero que utilizaremos para esto será Lúmino Dragonoid. A ver. Vamos a sacar los cuernitos. Ya está. Y... Vamos allá. Eh, ¿qué fue? Ok. Menudo fake. Ok. Es muy bonito estando abierto, eh. Parece una especie de... Scorpion. Me hace recordar al Dark Colossus pero en una versión mini. Bueno, pronto tendrán su... Unboxing de Dark Colossus. En un par de días probablemente lo subiré. Y verán y podrán hacer las comparaciones. Está muy bonito la verdad. Ahora vamos a aprender a cómo cerrarlo. Esto de aquí. Si no me recuerdo. Hay que cerrar todo a la vez. Primero las dos cosas de los costados. Luego las patas de adelante que se cierran junto con... O sea, cuando cierras las patas de adelante se cierran los colmillos. Es una especie de colmillos, no sé qué cosa. Cierras esto y finalmente empujas. Empujas bien. Esto de acá abajo. Y se va a quedar todo cerradito. Ok, ahora veámoslo con... Line Held. Ya está, perfecto. Perdonen por el golpe de la cámara. Ok, por lo visto con el Boomix se... Como que se... Inclina, no va a avanzar. Ok, lo vamos a dejar de lado y vamos a lanzarlo. Ahí está. Genial. Muy bonito, la verdad. Ok, ahora lo vamos a intentar con Darak. Comenzamos a Darak. El Palatón. Ok. Demonios. Ya. Creo que no vamos a poder colocar al Aircore. No. No. No vamos a poder. Bueno. Ni modo. Intentémoslo. A ver qué tal. Genial. Fake. Por lo visto, si no agarramos la carta como que se va a mover, se va a correr. Ok, esta es la versión que más me gusta. Porque me hace recordar a Dark Colossus, pero como si fuera una versión mini. Antes de llegar al... 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 Lo más grande. Sí. Creo que no. No hay forma de colocar. Ah, no, sí. Sí se va a poder. A ver. Ok. En definitiva me quedo con este, creo. Sí, creo que no... Sí, creo que con este se ve mejor porque no se va a inclinar a los lados como... Cuando está con el ángel de encima y se inclina con el boomix. Creo que en definitiva me quedo con... Esta versión súper, súper, este... Llena de armas. Sí. Ok, como dato curioso tengo dos Impalaton. Este de aquí es Ventus y es de la versión de la cuarta temporada, por eso tiene esta parte de metal. Que es Diecast, si no mal recuerdo, que es lo que ponen en las cajas. Si compraras esta versión de Impalaton en cuarta temporada te vendría también con esta parte en Diecast. Y los detalles serían plateados. Prefiero en la versión Darkus definitivamente la versión de la tercera temporada y en esta en la que está, ¿no? Eh, ya. Por cierto. Este de aquí está en reparaciones. La parte de atrás como que se rompió y... Tengo que repararlo, por eso está todo abierto. Por aquí están las partes. Bien. Lo estoy reparando. Están las partes de las ruedas. Ya está resultando bastante complejo lo que pensé, pero ya lo voy a terminar de reparar. Bien. Ya está. ¡Gracias por ver el video! Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí en particular disfruté mucho haciendo este video ya que sentí el recuerdo de Dark Colossus mirando este pequeño de aquí. Es como su versión mini, como ya lo dije antes. Espero que dejen su like, que compartan y ya saben, mañana tenemos otro video. Espero que estén disfrutando el mes Bakugan. Y bueno, hasta el próximo video, fans de Bakugan.